Sí, bendiga, pastor. Saluda, porque si no salgo fuera, ¿cómo se ve? Se daña la cámara. Aleluya. Entonces, el lunes que viene, le voy a traer asignaciones, ¿sí? Más tanto, porque tenemos que traer más asignaciones para sí. Realmente para tratar de tener un poco más tiempo, a ver si se trata de traer promesas. Escribirla, sí, lo voy a escribir. Si eso es escribir, no nos quita más tiempo. Amén, eso es así. Yo las traigo escritas la semana que viene. No sé si las traigan, le voy a traerles 10. Entonces, si les traigo de estas, también, amén. Les traigo 5 de estas, para que así no... Me traen todas las asignaciones, ¿verdad que sí? Sí. Cámara, papá. La brujita. La televisión. Y aparte, deja de estar grabando, te tengo. Ay, ya lo sé. No, no, eso era, eso era para que lo guardaran. Ok. Sí, eso era para que lo guardaran, porque yo puedo entrar en el mundo. ¿Ustedes lo tienen en esto? La hermana lo tiene en esto. Ahí ya no. Sí. Tengo, guardé este papelito que le voy a dar. Esto es... La tuve de estamentos, o sea, edificios, y la fiesta y eso, para que la guardes, ¿sí? Le puedo ayudar algún día a que vaya... Pero tengo dos más. O dos, pero déjeme. ¿Dónde tú dos, déjeme? Era la copa de usted. Deme uno. Es extra, eh. O si quiere quedarse con ella para algún día usted pueda... O déjeme la esponcilla, espero que no. Hay una extra. Ok. Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie. La hermana, si te lo llevas, por así, para que se participe, ¿sí? Amén. Amén. Amor, amén. Amor. Amén. Padre, venimos de la presencia, de la gloria y la honra. ¿Puedo permitirnos tenernos en tu casa la oración? Para estudiar tu palabra, Dios mío. Bendice a cada uno de mis hermanos. Oh, bendito, déjeme la fuerza, capacítate, capacítate, enseñate a seguir caminando en la saída, estudiando tu palabra. Esperamos ser oedores. Dios mío, ven, que no olvides de la avisa. Si nacedores de tu palabra, Dios mío, amado Dios, gloríficate, ve con nosotros, con tus hogares. Oh, amado Dios, para que tú seas que tome el control de todo lo que hagamos. Señor, oh, amado Dios, gloríficate, para tu gloria y honra, Dios mío, Señor. Señor, sí, Señor, aleluya, gracias, Señor. Oh, aleluya, Señor, gracias, gracias por esta oportunidad. Bendice, nos da la fuerza necesaria para que sigan adelante. Oh, gracias, Señor. Amén. Y después lo de Dios dice. Amén.